¿Qué pues diremos, perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta que Pablo hace a los romanos, a los cristianos romanos que se bautizaron así como se bautizaron. ¿Qué pues diremos, perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Bueno, usted acepta Jesucristo, se bautiza, es como si usted hubiera muerto, muere en el pecado. Y si muere en el pecado, entonces ya no podemos vivir en el pecado, porque ya estamos muertos en el pecado. Es como una persona que se muere, ya no puede caminar, ya no puede comer, ya no puede respirar nada. Así es el que muere en el pecado, el pecado ya no puede respirar, ya no puede pecar nada, porque ya murió. ¿Qué me vean? Dice, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, está hablando del bautizo, es lo que va a ser hoy día. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Gracias, Señor. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su mente, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Es lo que dice Pablo. Como Cristo murió, así también cuando venimos a Cristo, tenemos que destruir el pecado, matarlo, y no ir más en él. ¿Qué me vean? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñaría más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez y por todas, y por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y luego dice, no pongas el cuerpo. Seguimos. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, en este cuerpo. ¿Cómo reina el pecado en el cuerpo mortal? Cuando usted se pone pantalón, antes usaba pantalón porque vivía en la ignorancia, pero ella no vive en la ignorancia, usted ya conoce que no se debe usar pantalón. Y hay otras cosas más, pinturas, ya no se pinta, si es que se pintaba, ya no se corta el cabello, porque la Biblia dice que no te cortes el cabello de la mujer, y el hombre debe andar con su cabello bien recortado. Amén. gloria al Señor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcamos en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se ensoñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Amén. Es lo que dice la palabra de Dios, pero hay que leer la Biblia. En 2 Corintios 11, 3 dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a él, vuestros sentidos, pensamientos, sean extravagados de la sincera fidelidad a Cristo. Tenga cuidado con su mente, porque la mente puede hablar con su boca y se mató para siempre. por eso que Dios dice, tienes que volverte como un niño en la malicia, si no eres como niño en la malicia, el diablo te va a atacar por la malicia. Los judíos, ¿por qué lo crucifieron aquí? Porque no eran niños en la malicia. No eran niños en la malicia. Pensaban que Jesús era hijo de fornegación porque vivía con José antes de casarse. Vivían los dos. Pero José era justo y no la había tocado a María. Así usted también se bautiza igualito. Hay que ser justo y no tener malicia. Si usted no ve el pecado, usted no puede decir nada. Nada. Que el diablo te va a poner en la mente y te la va a poner. Aleluya que me iba. Entonces, los judíos no conocieron a Jesús porque pensaban que él era hijo de fornicación, hijo de pecado. ¿Por qué? Porque vivían justo José y María. Todos vivían juntos, pero no se habían casado y José la respetaba. Aleluya. ¿Quién vive? La respetaba. ¿Ya? Y sale embarazado del Espíritu Santo. Y Dios permitió eso para que caigan los judíos en la malicia. Por eso Jesús respira de tropiezo. Es como estás caminando, te tropezaste y ¡plum! te caíste. ¿Quién vive? Y ya. Y ahí cae un pecado que se llama blasfema y la blasfema no tiene perdón. Jesús no era hijo de fornicación. Jesús sí era hijo del Espíritu Santo. Aleluya. Y de María, de una mujer virgen que nunca le había tocado hombre. Amén. Y a su nombre. A su nombre. Amén. Amén. Y a por si acaso aquí no está permitido caminar un hombre con una mujer si no son casados. ¿Ya? Eso guárdenlo bien, ¿ya? Usted es joven, quiere casarse. Usted puede casarse, la Biblia de Condeca. Tiene que andar dando un buen testimonio. ¿Ya? Aquí hay varios jóvenes que van, la mayoría de los jóvenes, sobre todo los que cantan en el coro, van a quedar disciplinados porque se les está descubriendo que andan citando a jóvenes. Incluso citando a menor de edad. Citando a menor de edad. Y ahora se está descubriendo porque hemos hecho un ayuno para eso. Está saliendo a la luz así. Que me diga... No, eso no hago usted. Si usted hace eso, usted diga, yo soy un hipócrita. ¿Ya? Así porque el pastor dice que no lo hago y yo lo estoy diciendo. Alguien quiere casarse con usted, usted quiere casarse con alguien. Usted no ande junto ni esté llamándose por celular, sino visite en el hogar. Conozca la familia. ¿Con quién se quiere casar? ¿Quién me vea? Ya, pues no esté citándose. Y teniendo relaciones canales, están de casar. Entonces, ¿para qué se bautizó? ¿Para qué se bautizó? ¿Quién me vea? ¿Quiere casarse? Cásase. Pero conforme a la palabra de Dios. Ya. El mismo Señor Jesucristo se cuidó de no estar con una mujer solo. Ahora, Señor, la Biblia habla de la mujer samaritana. Pasaba Jesús con sus discípulos, pero como no había que comer, tenían hambre. Sus discípulos se fueron a comprar a la ciudad alguna cosa para comer. y Jesús se encuentra con la samaritana que estaba sacando agua y le pide agua. y le pide agua. Ahora, Señor, y la mujer se queda así, pues, en medio así en desorientar porque los judíos con los samaritanos no tenían comunión. No tenían, no sé, no se trataban bien. ¿Quién me vea? Entonces, la mujer se queda así, pues, pensativa como este judío me pide agua si yo soy samaritana. La Biblia dice, porque no había comunión entre ellos. Ya, que me vean. Pero Jesús no era cualquier persona. Entonces, aleluya, la mujer pensaba así y le dio el agua. Jesús le dice, si tú supieras quién es el que te pide agua, tú le pedirías agua de vida y Él te daría agua que salte a la vida eterna. Aleluya. Eso es lo que le dice Jesús. Le predicó la palabra. Usted también se encuentra con la palabra. Predíquela la palabra. Predíquela la palabra. Hable. Ya. Jesús le predicó. Tú supieras quién es el que te pide agua. Tú le pedirías agua de vida y te daría agua que salte para la vida eterna. ¿Quién me vean? Aleluya. Entonces, la mujer se quiere decir, pero si no tienes con qué sacar el agua, ¿cómo vas a dar agua de vida eterna? ¿Y quién es esa agua de vida eterna? A Jesucristo. ¿Quién me vean? El Cristo. Entonces le dice, anda, llama a tu marido para seguir conversando. Ya no quiso conversar solo. ¿Para qué? Para el testimonio. A pesar de eso, cuando regresaron los apóstoles, se quedaban maravillados que conversaban con una mujer porque ya pensaban que estaba enamorando a la mujer o a la mujer enamorándolo a ella. La mujer, sí. Jesús le dijo, anda, llama a tu marido para conversar. Ya no quería conversar solo. y la mujer le dijo, señor, yo no tengo marido. Aleluya, ¿quién me vean? Así habló una mujer cuando quiere que alguien le conquiste. Esa mujer quería que Jesús le conquiste porque pensaba que era cualquier judío. Señor, yo no tengo marido, le dijo. Bien has dicho, mujer, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. ¿Quién me vean? Aleluya. Imagínense, para eso vino Jesús para redimir, para perdonar, para que la viva una vida ordenada. O sea, si tenía marido, ¿por qué le dicen no tenía marido? Estaba haciéndose propaganda para que Jesús ponga sus ojos en ella, que me vean. Ella no sabía que Jesús era el Salvador, nadie pensaba que era un judío más. Y ya, y se fue la mujer a llamar a su marido porque Jesús le dijo, bien has dicho mujer porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes tan poco es tu marido. ¿Quién me vean? Aleluya. Y luego se fue la mujer y llegaron los, y lo habían visto al Señor. Y llegaron allí haciéndose los, los locos y dice que se quedaron maravillados que hubiera estado conversando con una mujer. Pensamiento. se maravillaron porque conversaba con una mujer porque él nunca conversaba con una mujer a solas. Ahí estaba conversando a solas y a los otros están pensando mal. Aleluya. como si el pastor Córdoba lo encuentre por ahí conversando con una mujer. Ay, el pastor Córdoba conversando con una mujer. ¿Cómo dice que no se puede conversar con una mujer solo? ¿Quién vive? Aleluya. Conversar no es malo. ¿Ya? El pecado está en la Biblia. El pecado es el que hay que rechazar. El problema está en que si usted conversa con alguien usted puede conversar. ¿Ya? Lo que no puede ser es andar con esa persona de aquí para allá, de allá para acá. entonces te está mirando el mundo. Esos son de la iglesia, la cosecha donde hay milagros. Por eso no me convierto. Mira lo que hacen. El mundo inmediatamente te acusa. Por eso uno tiene que cuidarse. Y eso es el peor pecado delante de Dios. Aquí dice hay de los escándalos porque ese es el escándalo. La Biblia dice que somos cartas abiertas delante del mundo. El mundo nos está leyendo. Está escuchando. Aleluya. Pues usted tiene que dar un buen testimonio. Yo le dije me convertí yo entendí eso. Para ir a una muchacha cuando ya tenía un mes cerca me dice en la iglesia hermano Córdoba yo quiero dar un especial yo quiero que me acompañe. Yo le dije no. Yo no he venido aquí a buscar mujeres por si acaso. Aleluya. Se paró y se fue a otro asiento. Así tiene que ser usted también resistir. Ahora Señor que me vean porque yo no he ido a la iglesia a buscar mujeres. Acá los que andan por la calle porque han venido a buscar mujeres no he venido a buscar salvación sino a buscar mujeres. Y te puede decir peor que el que no conoce el evangelio al infierno. ¿Quién me vean? Ya. Usted conoció el evangelio y ya conoció la verdad. ¿Para qué? Para que vive una vida arreglada. Jesús dice si no os arrepentir ciertamente vas a perecer. Jesús venido para que el hombre o la mujer se arrepienta y vive una vida nueva. ¿Quién me vean? ¿Cuántos hay? 4, 2 algo y ya vamos a ahorrar para irnos. Ah, 42 hay, pero son 38. Ya nosotros creo que no se van a boites allá. Hermanas ya son 84 7, 6 ¿cuántos faltan? 8 A 12 pero hay 7, 6 1 7, 7 8, 4 menos 7, 7 a ver quién sabe restar A ¿cuántos faltan? 7 7 7 pues faltan 7 Gómez 7 falta ya lo restaste ya lo restaste digo ¿cuántos hay 7? 7 falta alguien acaba de llegar ahorita no, levante la mano acaba de llegar 2 ya solamente faltan 5 y nos vamos así ay 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 por acá sobra pero por acá falta vamos a vamos a orar y ahí los pastores los pastores y los diáconos van a orar por los que se van a bautizar amén aleluya la cosecha ha sido poco pero algo es algo aleluya para el próximo bautizo cada miembro le voy a decir que se se gane un alma y la prepare para su bautizo y aquí somos cuatro mil y picos o sea que el próximo bautizo serían ocho mil no, cuatro mil también cuatro mil aleluya y aquí a unos cinco meses va a haber otro bautizo cada miembro se trae un alma y la prepara para que se bautice ya le visita le habla la palabra de Dios aleluya pero no le visite la verdad que van a comer pues en Lima había un copastor que se iba a visitar pero no se iba a visitar a los sincronos iba a visitar a las hermanas el Señor me ha traído por aquí a la una de la tarde justo cuando van a servir el almuerzo eso no haga cristiano no es gravoso ya aleluya este copastor el Señor me ha traído por aquí justo a la hora que me va a servir pasa hermanito y no se que justo vamos a servir el almuerzo venga aleluya quien vive eso no se hace ya eso no se hace que te inviten un vaso de agua si no está en ayuno es muy diferente que le inviten a comer pero note que el Señor me ha traído por aquí cualquiera que te diga el Señor me ha traído por aquí es un mentiroso ya y sobre todo cuando va a grabar porque me ven tenga cuidado con eso que el Señor me ha dicho que el Señor no se que no nada ya si el Señor le dice cuando habla Dios te va a hablar por algo importante no te va a hablar por cualquier cosa algunos dicen el Señor me ha dicho aleluya que me ven aleluya cuando te dice el Señor lo confirma un tiempo el Señor me ha dicho que los que reciben pensión 75 no pueden pasar cena yo hablé de eso porque si me dijo el Señor ya y el que no obedece le cae el juicio porque es de Dios yo hablé que no obedece le cae el juicio automáticamente que me ven y deja de pasar cena después hasta se mueren no sé si se salva o no pero de venir a la iglesia pueden venir pero ya no puede pasar cena porque está recibiendo la ayuda del diablo y Dios no quiere que usted sea ayudado por el diablo Dios quiere ayudarlo él él es el oso amén él es el oso no quiere que sus hijos se estén coqueteando con el diablo quien vive vamos a orar levanta sus manos para Dios si a tus ojos comienza a decir gloria 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 a Dios 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 aleluya aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios pero a ti nada te llegará porque confiaste en Jehová siempre acostúmese a ser un cristiano cristiana genuino ya aunque sea un ratito pero usted se va a un lugar oren la vida dice encomienda Jehová tu camino y todo te va a salir bien ya siempre se sale atando pero estamos en medio de demonios demonios están mirando está como león rugiente buscando a quien devora dice el apóstol Pedro ya salgan entonces los que se han casado se quedan hombre y mujer que se han casado se quedan para hacer la oración se ha casado para este bautizo tiene aros saquenlos saquen sus aros y lo oran al Señor cada carro que vaya un hermano entre dos hombres y una hermana y una de las hermanas amén aleluya la paz del Señor dígame no ahí lo pagan en dos soles le va a cobrar sí el pasaje no se vende sino ahí lo pagan a ver cada uno con su esposa la esposa a la mano izquierda cada uno con su esposa aleluya gloria a Dios tenga los manos el aro en la mano ya donde está su esposa la venía un poquito más su esposa su esposa bueno los que no venían su esposa pónganse allá allá también allá hay sitio una sola hilera allá los que tienen anillo pónganse en su mano los que tienen anillo pongan sus anillos en su mano ya no pido ya no pido para acá porque después se confunden no saben ni de quién es ya entonces ahí en su mano el pastor los que le van a orar son pastores solamente pastores pueden orar para bendecir el matrimonio amén igualito la cena también solamente un pastor puede orar para que sea ungida la cena el diácono puede repartirla vaya aprendiendo como es la iglesia el diácono puede repartir la cena puede ayudar a atender la mesa pero no puede hacer oración para que Dios nunca la no tampoco un diácono no puede orar por un matrimonio es diácono pero no es ungido de Dios que Dios lo llamó a pastorear el diácono lo pone el pastor el al pastor no lo pone otro pastor ni un apóstol lo pone exclusivamente Dios ya aleluya sepa eso para que usted no no se equivoque puede blasfemar cuando no no sabe la diferencia entonces blasfema comparan al pastor con un miembro no no olvídese de eso ya el señor le dijo al impío no tocarás a mis ungidos ya una cosa es el pueblo de Dios y otra cosa es ser ungido de Dios amén y el ungido Dios va a ver señales pero va a tener señales hay señales acá o no claro aleluya y el ungido permanece porque Dios lo ha ungido Dios no se equivoca no cree que va a ungir a cualquiera que que después se desvíe esposa de uno de alguien Saúl fue ungido de Jehová David lo respetaba pero pecó Dios lo desechó pero para David seguía siendo el ungido de Jehová porque nosotros nos juzgamos el que juzga es Dios Dios lo desechó Saúl ya no era más rey lo desechó desechar quiere decir que ya no ya no va a tener comunión con Dios jamás porque ya entró ya usted tenga cuidado que el señor lo deseche de esta iglesia si lo desecha pero ya a donde va a ir usted a donde va a ir a donde Saúl no tuvo a donde ir le dijo a Samuel que era el que oraba por Saúl apártate de él porque él va a estar pidiendo que ores a mí y yo no quiero saber nada con él así le dijo apártate de él y como ya no tenía relación con Dios y antes si tenía relación con Dios Dios se hablaba con él se van de una bruja para que le haga parecer a Samuel y preguntarle que debería hacer porque estaba en guerra y no sabía cómo hacer la guerra aleluya y era hombre de Dios era ungido de Dios pero Dios lo desechó Dios lo puso se portó mal Dios lo desechó que me vean vamos ahora levanta su mano para Dios si a tus ojos los pastores van a ver por dónde van a comenzar los pastores uno de acá y otro de acá hay otro pastor no se nos fue va a estar el otro allá vamos ahora levanta su mano ya escucha escucha el pastor le hace la oración de bendición y luego le pide el que tiene aros y de señor bendice santifique tú sabes y se lo devuelve para que ellos mismos se lo pongan ya el esposo pone el aro a la esposa y la esposa pone el aro al esposo amén y se van a amar como cuando recién se conocieron no se canse de amar a su esposa la biblia dice la esposa la mujer debe estar sujeta a su marido en todo porque el marido es cabeza de la mujer la mujer de donde de la costilla que Dios sacó de Adán cuando se casa está completando Adán su castilla ya y la cabeza de la mujer es la del hombre ya y respetado en todo y amarlo y el hombre debe de amar a su mujer como a su mismo cuerpo porque porque es su mismo cuerpo Pablo dice jamás nadie aborreció su propio cuerpo así que el que ama a su mujer así mismo se ama ya que el diablo le puso aburrimiento y no sé qué y por aquí por allá usted ame a su mujer hasta la muerte porque el señor ha bendecido hasta la muerte la biblia dice que lo que Dios unió no lo separe el hombre y que nadie se meta en su matrimonio nadie le dio opinión ni de su esposa ni de su esposo que le dio opinión Dios ore a Dios ya porque y tampoco como cristiano usted no se meta en hogar ajeno pastor pues es mi hijo es mi hija pues ya se casó pues ya salió ya salió bajo su potestad usted trátelo como a su prójimo que me ve porque a veces la familia sale a favor del del hijo de la hija el otro lado también del hijo de la hija y a veces ahí hay pleitos eso no debe haber ya ama a tu esposa como a tu mismo cuerpo porque jamás aborreció nadie su propio cuerpo así es porque ya no son dos viene a ser uno solo ¿por qué? porque yo solamente formó al hombre y le sacó la costilla cuando se casa ya no son dos sino que ya se casó esa costilla se unió a su marido y la mujer debe respetar a su marido en todo y el marido debe de amar a su mujer como a su mismo cuerpo que me vean vamos a orar ahí los los pastores ya los que tienen aro les pide su aro lo bendices y se lo devuelve se lo pone ahí ahí mismo se lo pone ya mientras tanto estamos orando comienza así gloria 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 a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya 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 padre nuestro padre celestial míranos con piedad con misericordia oro por estos hermanos y hermanas que se han casado en la autoridad civil para poderse bautizar señor padre santo padre celestial que estaban viviendo antes señor aleluya sin casarse Dios mío pero tú los has perdonado y los has traído a tu casa oración para que conozcan la verdad gloria a Dios gloria a Dios bendice su matrimonio señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya 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 gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios bendice el matrimonio señor bendice el matrimonio gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias Señor, gracias Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 padre Hijo Espíritu Santo, bendice, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, derrama bendición, derrama bendición, derrama bendición en los matrimonios, Señor, que se amen, aleluya, hasta la muerte, Señor, ten misericordia, ten fe, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 aleluya, 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 unja Señor, unja Señor, unja Señor, unja Señor, los anillos, Señor, por los anillos de cada hermano, cada hermana, santifica los señores, mi Dios, en el nombre de Jesús, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 aleluya aleluya gloria a dios gloria a dios gloria a dios drama tu bendición sean bendice 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 este matrimonio bendice señor bendice los matrimonios de los hermanos en el nombre de jesús gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya 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 gloria a dios 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 gloria Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, 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 aleluya, aleluya, póngale usted su aro a ella y ella le va a poner el aro a usted, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, 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 aleluya, 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 gloria a Dios, 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 bendice, bendice, santifica Señor, bendice, bendice, aleluya, aleluya, póngale, 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 gloria a Dios ahí, y ahora usted póngale a Él, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 aleluya aleluya gloria a dios 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 aleluya 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 gloria a dios 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 aleluya aleluya gloria gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios la gloria a dios bendice bendice señor bendice los anillos bendice la unión matrimonial mi dios en el nombre del Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, santifica, santificarlo todo, Señor, santificarlo todo mi Dios, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 gloria Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Viz Santo. Gracias, Señor. Bendice, 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 Señor, esta nueva familia, Dios mío, de misericordia, templia, familia de Jehová. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Viz Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Todos digan, amén, Señor Jesús. Ya se colocaron el aro, ¿sí? Ya. Aleluya. Y ahora sí, ya pueden ir saliendo, ahí hay unos carros para que vayan, sobre todo los que se van a bautizar. Y ya. Si quiere ir caminando, se va caminando. Amén. Ya vamos a dejar a este Santisteban. Jesús Santisteban, ven para que te quedes por acá. Se va a quedar aquí alabando al Señor, orando también con nuestro hermano colaborador aquí. Amén. Yo quiero más y más. Yo quiero más de su poder. Dios bendiga. ¿Está enfermo? Señor ve, dice la medicina. No, tiene que prepararse para el otro bautizo. Hoy día le vamos a orar para que Dios lo sane. Ya. No se bautiza para sanarse. Cada cosa tiene su orden. Bautismo es una cosa porque cree que nació Jesús y quiere ser salvo. La sanidad, Dios se la da a cualquiera. Ya. Que se quede allí. No le haga promesas a cambio de la sanidad. No, Dios te sana gratuitamente. Ya. A Dios no se le puede manipular, por si acaso. Ya, tomen asiento. Ya. El próximo bautizo, quiere ser salvo, se bautiza. Pero no por la sanidad, sino por... Que quiere ser salvo. La sanidad es gratuita. Aleluya. Ahí siéntese la parte de adelante. La parte de adelante. Todo de pie. Todo de pie. Vamos a recibir al hombre de Dios que va a quedar con vosotros. Nosotros vamos al río. Y si Dios quiere, retornamos por aquí en algún momento. Para participar de la... Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Hijo, gracias, Santo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Saludos a todos los presentes, los oyentes del programa La Voz de Salvación con la Paz del Señor Jesús. Amén. Damos gracias a Dios. Aquí estamos hoy día, domingo 11 de agosto. Amén. Gloria al Señor. Y a su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Hemos regresado del río del bautismo. Gloria al Señor. La cosecha ha sido poca. Amén. Aleluya. Se han bautizado cerca de 120 personas. Uno ha llegado tarde. Llegó cuando ya se terminó el bautismo. Ya estamos acá. Aleluya. Y otra persona se ha bautizado. Pero después que se bautiza, confiesa que está recibiendo pensión 65. Y Dios ha dicho que los que son su pueblo, su iglesia, no participe de esas cosas. ¿Ya? Y siempre yo hablo de la persona sea bautizador y dice que en julio puede recibir, hace dos años está recibiendo y no puede pasar cena. Por gusto se bautizó. Un pecador mojado entró al agua y salió un pecador, un pecador seco entró al agua y salió un pecador mojado. Aleluya. El Señor Jesús dice, arrepentíos o pereceréis. Hay que obedecer al pastor. Eso que yo hablo no es que el pastor lo inventó o se imaginó. Dios me ha dicho. Que le diga a los miembros que de esa pensión no reciban porque es de los hombres amadores de sí mismo. Del engañador. Dios no quiere que usted esté con el justo y con el engañador. ¿Quién vive? Es una apariencia de piedad. ¿Ya? Una apariencia falsa. Amadores de sí mismo antes que Dios disarguir. ¿Quién vive? Amadores de sí mismo antes que Dios disarguir. Aleluya. Son gobernantes que no conocen a Dios. Aleluya. Engañados por los hombres. Y eso es lo que da en la pensión sin igual que digan. Ay, mira qué. Qué bueno es si este hombre se preocupa por los pobres. Mentira del diablo. Si se preocupara por los pobres en Lima hay millones de pobres que no tienen agua, no tienen que comer. No tienen que comer. Se alimentan de la olla común. Ahora, Señor. Aleluya. Y el gobierno, pues, para esas personas puede hacer algo. No están con presión 65 y nos engañando a la gente. ¿Quién vive? Dios sabe eso. Dios sabe la hipocresía de esas personas. Por eso Dios no quiere que usted comparta con la mentira. Aleluya. Dios es el que nos alimenta cuando lo buscamos a Él. ¿Ya? Esa gente está así porque tampoco no le enseñan el camino de Dios. No tienen bendición de Dios. Aleluya. Pocos se han bautizado hoy día, pero algo es algo. Amén. Ahora sí, ojalá que el próximo bautizo se bautice en una cantidad mejor ya. Si es que hay el próximo bautizo, porque el fin está cerca. Esto que se bautizaron solamente 100 y pico, si aquí se bautizan de 500 para arriba. ¿Por qué? ¿Por qué acontece eso ahora? Porque estamos en tiempos finales y Jesús dice que la maldad va a estar multiplicada en la tierra. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar de lo que está pasando. Aleluya. Y a su nombre. Vamos a la palabra de Dios en Isaías. Aleluya. Vamos a leer algunos versículos de esta palabra, Dios amén. Aleluya. Toda la palabra de Dios en Isaías es el capítulo 30. Y es escudo a los que en ella esperan. Usted le la... Lo que Dios tiene designado para usted. Amén. Aleluya. Y es escudo a los que en ella esperan. Dios acercado naciones, juntaos para oír. Y vosotros, pueblo, escuchar, oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo el que produce. Porque Jehová... E indignado contra todo el ejército de ellas, las destruirá. Pero... Hasta ahí no vamos a leer la palabra de Dios. Levanta su mano. Comienza el siglo... Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Sal, demonios, sal, demonios, salga, salga. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Tomen asiento. Siéntense todos los hermanos y hermanas que se encuentran aquí en la iglesia. Y escucha... Y escucha... La persona que está meditando su palabra. ¿Por qué, hermano? La visitante está mirando su vida. Le toca para que no duerma. ¿Por qué le toca? ¿Por qué piensa que está dormida? Pues no está dormida. ¿Quién vive? No tengas mayor concepto que el que debes de tener. Piensa con cordura, conforme a la medida de fe que Dios te ha dado. ¿Ya? La persona tiene que pensar lo que debe de hacer. Sepa lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer. Dios siempre... Usted sepa que es lo que sí puede hacer y lo que no puede hacer en las cosas de Dios. Ya su nombre. Aquí la palabra de Dios está hablando a todas las naciones del mundo que el fin del mundo se acerca. Así de sencillo. Dios habla de una y de otra manera, pero el hombre no entiende, dice la Biblia. De una o de otra manera, Dios habla, pero el hombre no entiende. ¿Quién vive? Aquí dice la ira de Dios contra las naciones. No es contra Israel nada más que era el pueblo de Dios. No. Israel era el pueblo de Dios. ¿Ya? Y sigue siendo el pueblo de Dios. Pero aquí está hablando a todas las naciones. Las naciones antes no tenían ley, no tenían la palabra de Dios, que es la Biblia. Y no era nación judía. Y Dios no se comunicaba con el mundo. Aunque está bajo su poder todo, pero no tenía una bendición especial al mundo. ¿Quién vive? Ya. La bendición era para el pueblo de Israel. La ley era para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel predicaba. Y todas las naciones gentiles que escuchaban la palabra de Dios y creían en Jehová, se bautizaban y venía a ser el pueblo de Jehová. Pero entraba. Es decir, no era pueblo de Jehová. Eso era Pablo. Pablo era romano. Pero él por algún motivo llegó a Roma y los judíos le predicaban la palabra del verdadero Dios. Aleluya. Y Pablo creyó y se convirtió a Jehová y se bautizó en una denominación que se llama Fariseos. ¿Quién vive? A su nombre. Él creyó y ya comenzó a habitar en Israel. Por eso Pablo tenía doble nacionalidad. Una era judío, porque había creído en la palabra de Dios. Y también era romano. Era romano donde viene la idolatría. La idolatría viene de Roma. Los judíos. Idolatría con esa doctrina. Siempre contaminados así. Salomón fue contaminado con la idolatría. La idolatría. Aleluya. ¿Quién vive? Y el Señor dice, no aprenda las costumbres de esas naciones. Porque por eso está Jehová airado contra esas naciones que practican sortilegio. Practican hechicerías. Consultan a los muertos. Le piden a los muertos. Aleluya. Practican espiritismo. Adivinación. Aleluya. Y por esa causa Jehová las echa fuera. Aleluya. Entonces, no aprenda la costumbre de esas naciones. Ahora sí, ¿a quién vive? Y después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, como los judíos lo crucificaron, la salvación se traslada a las naciones gentiles, que somos nosotros y en todo el mundo. Para que preique el Evangelio a toda criatura, el que creyera y fuere bautizado será salvo. Pues que ahora estamos en el tiempo de los gentiles. La gracia se ha trasladado a los gentiles y esta gracia se va a terminar. Aleluya. Y cuando dice, la ira de Jehová contra las naciones. Acercaos, naciones, juntaos para oír. Dios está invitando a través del Evangelio del Señor Jesucristo que las naciones se acerquen a Dios. Isaías 17, 5, 17, 6 dice, Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle mientras tanto está cercano. Deje limpiar sus caminos y el hombre imnico sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el Dios el cual será amplio en perdonar. Ahorita Él está perdonando a través del Señor Jesucristo que murió por nuestros pecados. Pero las naciones que no aceptan el perdón, lamentablemente, van a perecer, van a, le va a acontecer lo que dice acá. Ahora Señor, acercados, naciones, juntaos para oír. Y vosotros, pueblos, escuchar. ¿Qué escucha? Que usted está condenado a la condenación eterna por el pecado. Pero Dios le ama y ha enviado a su unigénito Hijo a morir por nuestros pecados. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga la vida eterna. El que en Él cree no es condenado. Aleluya. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque el hombre está condenado. ¿Por qué está condenado? Por el pecado. ¿Quién vive? El pecado entró en el mundo por un hombre. Por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Por cuantos todos pecaron. Y por cuantos todos pecaron. Todos destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Él llevó nuestros pecados para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga la vida eterna. ¿Quién vive? Usted se ha bautizado hoy día porque cree en el Señor Jesucristo y quiere vida eterna. ¿Quiere vida eterna o no? Parece que es lo que dice la palabra de Dios. Arrepentidos de verdad, pero no de mentira. El Señor dice, el reino de los cielos se ha arriesgado a vosotros arrepentidos y creer en el Evangelio. Por eso la pregunta en el reino de Dios se le ha dicho, ¿por qué se bautiza usted? Porque creo en el Evangelio. Que me vean. Acostúmbreses de hablar bien. Algunos no hablan bien. Por ahí uno le dice, ¿por qué se bautiza usted? Jesús me dijo. Al decir, Jesús no dice nada. El diablo también dice Jesús. ¿Quién vive? Aleluya. ¿Por qué se bautiza usted? Primero me dice Jesús. ¿Y a quién es Jesús? Amén, me dijo. ¿Quién vive? No sabe ni a dónde está. Lea la Biblia. Hable conforme a la Biblia. ¿Por qué se bautiza? Porque creí en el Evangelio del Señor Jesucristo. Así. Así de práctico. ¿Quién vive? ¿Puede ser bautizado? Si usted no cree en el Evangelio del Señor Jesucristo, no se le bautiza. Porque usted está creyendo. Tiene que creer en el Evangelio del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice. Y por todo el mundo, creí que el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Más el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. El Evangelio tiene señales. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Se sanan a los enfermos acá o no? Claro. Porque es la iglesia de Dios. La iglesia con señales, con milagros. Que vive. Acercaos naciones, juntaos para oír. Y vosotros, pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está airado. ¿Está qué cosa? Airado. Aleluya. ¿Quién vive? Contra todo el ejército de ellas, las destruirá y las entregará al matadero. ¿A quiénes? Las naciones que no escucharon su palabra. Ahora, que no quisieron obedecer al llamado de Dios. Y escogieron el camino ancho y se perdieron. Ancho es el camino y espacios a la puerta que te lleva a la condenación eterna. Y angosto es el camino que te lleva a la vida eterna. Y ese camino angosto se llama Jesucristo. Donde usted no puede hacer lo que le venga en gana, lo que los hombres le enseñan. Sino hacer lo que Dios te enseña. Aleluya. ¿Está escuchando, sí? Lo que Dios dice. Porque el hombre te puede decir cualquier cosa. El hombre te engaña porque el diablo lo utiliza para que te engañen. ¿Quién vive? A su nombre. Y aquí habla de lo que va a pasar de los muertos. Un juicio terrible. Un juicio eterno. Vamos al versículo 9. Escuche. Conclusión. Y sus arroyos se convertirán en brea y su polvo en azufre y su tierra en brea ardiente. ¿Esto está escrito bien? Ese va a ser el fin. El fin del mundo. ¿Ya? Diez. No se apagará de noche ni de día. Perpetuamente subirá su humo de generación en generación. Será asolada. Nunca jamás pasará nadie por ella. Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo. La lechuza y el cuervo morarán en ella. Y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Gloria al Señor. Aleluya. Dice. Sus arroyos se convertirán en qué? En brea. ¿Qué más? Y su polvo en azufre y su tierra en brea ardiente. Un lago de fuego. Ahora su vida en Apocalipsis 21.8. Es lo mismo que dice acá. Acá está profetizando. Pero cuando el Dios le enseña. Manda un ángel para que le enseñe al apóstol Juan lo que va a suceder. Él ve lo siguiente. Apocalipsis capítulo 21. ¿Quién viva? A su nombre. Versículos 7 y 8. Aquí habla de los que se convierten al evangelio del Señor Jesucristo porque creyeron en la salvación de Jesucristo. Y se bautizaron. Y permanecieron hasta el fin. Es lo que dice aquí. Versículo 7 de Apocalipsis 21. Gloria al Señor. El que venciere hereda todas las cosas que yo y yo seré su Dios y él será mi hijo. Ese es el salvo. Tiene esperanza de vida eterna. Pero tiene que vencer. ¿A quién? Tiene que vencer al demonio que le quiere quitar su alma. ¿Ya? Cuando usted se bautiza y cree en Dios, te pasa de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás hacia Dios. Pero el diablo te va a perseguir. Ya no está dentro de su cuerpo, pues lo va a perseguir. Lo va a perturbar. Lo va a hacer que usted vuelva con él. ¿Quién viva? A su nombre. Aleluya. Así de sencillo. Usted ya no está con el diablo, pero el diablo lo va a perseguir para hacerlo pecar. Y una vez que lo hace pecar, se mete. Automáticamente. Pues usted que se bautizó, tenga cuidado con el pecado. ¿Ya? Obedezca la palabra de Dios. Y a su nombre. Entonces usted sigue adelante. Van a haber pruebas. Y Jesús dice que en las pruebas muchos van a caer. Cuando es probado, va a caer. Si no soporta la prueba. Para ser salvo, vamos a ser probados y reprobados. ¿Ya? Probados y reprobados. Para ver si verdaderamente es digno de entrar a la vida eterna. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Ya? Entonces usted es probado y reprobado. Y usted pasa las pruebas. Pasa las luchas. Y finalmente permaneció hasta su muerto. Hasta que vino Jesús. Y usted se salvó para siempre. Es el que dice acá. El que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios. Y él será mi hijo. El apóstol Pedro dice velar debidamente. ¿A quiénes? A los cristianos evangélicos. Velar debidamente. ¿Lora, Señor? Porque vuestro adversario el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Buscando a los que se han escapado de él. Aleluya. A los que han escapado. ¿Cuándo escapó usted? Cuando acepta a Jesucristo usted pasa de la potestad del diablo hacia Dios. Usted ya no le sirve al diablo. El diablo ya no está con usted. Usted ya no es instrumento del diablo sino instrumento de Dios. Es una nueva criatura. Que da fruto para Dios. Que me ven. Y deja de dar frutos para el diablo. Aleluya. En el 8, escuche. El 8 es lo que dice Isaías. Donde hemos leído. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los borros, fornicarios y hechiceros, los idólatas y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Qué es la muerte? Segunda. 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 Acá está. El lago que arde con fuego y azufre. Aleluya. ¿Quién vive? Con fuego y azufre. ¿Qué es la muerte? Segunda. Esto es lo que dice la brea ardiendo. Es la brea ardiendo. Aleluya. El polvo se convertirá en fuego. ¿Quién vive? Cristo. Oración en azufre. Y arderá. Ese es el final de las naciones que hemos leído. Todo el que rechazó la verdad que se llama Jesucristo. No rechace usted a Jesucristo. Usted al rechazar a Jesucristo está rechazando la vida eterna. ¿Quién vive? Y complaciéndose en la justicia. En la injusticia. ¿Quién vive? Usted no tiene a Cristo. Está en injusticia. Usted tiene a Jesucristo. Usted pasó de muerte a vida. De la injusticia a la justicia. Del pecado que es inmundo a la santidad. Y la Biblia dice el que es santo santifique ese más todavía. A su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Vamos a leer en primera tesolincencia. Capítulo 4. El apóstol Pablo dice lo siguiente. Aleluya. Gloria al Señor. Dice así. Primera tesolincencia capítulo 4 versículo 1 al 7. La vida que agrada a Dios. Haga usted lo que agrada a Dios. No haga lo que agrada al diablo. El diablo es opositor a las cosas de Dios. Y usted no le obedezca al diablo para nada. ¿Quién vive? Dice por lo demás hermanos. O rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios. Así abundáis más y más. Aleluya. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos, dice Pablo, por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Qué más? Gloria al Señor. Que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. Y a su nombre. Que cada uno de vosotros, los cristianos, los que ya hemos pasado de muerte a vida, sepamos tener nuestras esposas en qué? Aleluya. En santidad y honor. Y eso para que usted tenga a su esposa en santidad y honor, conociendo el Evangelio, usted que es soltero o soltera, tiene que hacer conforme la palabra de Dios. ¿Ya? Gloria al Señor. Antes de casarse, usted no debe dar lugar a la carne. Dios quiere levantar pastores. ¿Ya? Dios no lo levanta, ve, porque sabe que antes de casarse, algo hizo. Y usted ya no puede ser pastor. Para que sea pastor, tiene que ser limpio en todos sus caminos. ¿Ya? Y acá, por eso es que acá no se permite caminar un hermano con una hermana. Aleluya, que miren. Pero el diablo los engaña y desobedecen eso. Y antes de casarse, ya están fornicando. ¿Cómo puede predicar, cómo Dios lo puede levantar si tiene que dar un testimonio? Que usted se casó con su mujer sin haberla tocado. Eso es el justo. Y para que Dios ponga a un pastor, Dios lo mira si es justo. Y se le teme a él. ¿Ya? El justo no fornica con la que va a ser su esposa. La respeta. Y la joven que quiere casarse también no debe de consentir eso. Porque si fornica, pues... Está considerada como una ramera. ¿Y cómo va a ser un pastor? Yo me casé con una ramera. Tiene que decir, yo me casé con una mujer que Dios me dio y yo nunca la toqué antes de casarme. Y si usted la tocó, usted está mintiendo. Por eso Dios no te puede poner de pastor si usted tocó a una mujer antes de casarse. No te puede poner. Porque vas a tener que dar testimonio. Y si das un testimonio mentiroso, entonces... Para eso Dios no te pone como pastor. Dios es el que pone pastores, por si acaso. Pero Dios lo mira cuál ha sido su vida. Aleluya. ¿Quién vive? Yo siendo mundano, yo tenía una novia un año. Nunca la toqué como mujer. No me casé porque yo siempre esperaba en Dios. Si Dios quiere, me casaré. Y si Dios no quiere, no me case. Y Dios no quiso que me case con esa persona. Me mostró algo que no debía de ser. Y ahí terminé. La persona sigue insistiendo en casar, pero nunca pasó nada con ella. Aleluya. Y yo le vi una conducta que no debía de ser, pues si está por casarse. Estábamos vísperas para casarnos. ¿Quién vive? Es cuando está en el mundo. ¿Ya? ¿Qué tiempo tuve de novia con esa persona? Un año. Yo llegaba a su casa. Yo llegaba con su hermana en un departamento. Pero ella vivía sola a un departamento. La otra vivía con su esposa en el otro departamento. Y yo a su casa. Pero nunca la toqué. Ni le puse la mano sobre el hombro. Nada. Nada. Le saludaba. Como saluda el mundano, le daba la mano. Me invitaba a tomar café. Me invitaba a escuchar música. Pero nunca la toqué. Aleluya. Y yo me iba a casar. Y el cura ya tenía, ya sabía, ya habíamos ido a varias reuniones. ¿Quién vive? Aleluya. Al final yo siempre esperaba en Dios. Y también esta joven había ido un día a una bruja. Acompañando a una amiga que su esposo tenía un comportamiento medio raro. Y se fueron a la bruja. Y la bruja le dijo, tu esposo, así, así, así. Y la joven también, a ver, este, yo. A ver, dice, usted tiene su novio. Pues no se va a casar con él. Aleluya. No se va a casar con él. ¿Cómo que no voy a casar? No se va a casar. Aleluya. Y después me dijo, me iba acompañando a fulana de tal, una bruja. Y me ha dicho que no, nos vamos a casar. ¿Ah, sí? Dios sabrá por qué nos vamos a casar. ¿Quién vive? Y me dijo, vamos, para que te digan. Ya vamos. Y yo era curioso también. ¿Quién vive? A ver, vamos. Vamos a, a comer, a... Ya llegamos. Nos invitó ahí. Y le dice a la, a la joven. ¿Usted espere afuera? No, yo no quiero esperar afuera. Yo quiero escuchar. Aleluya. Y está bien, pues, le... Está bien. Que se quede ahí. Le dije yo. Aleluya. Y comienza con su cigarro. Que el Señor reprenda al diablo. Lo fuma y lo mira al cigarro. Y me dijo. Usted está influenciado por mucha gente muy importante. En su casa, en su cabeza se le ve algo de... Con ángeles que vuelan. Y usted no se va a casar con ella. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Así me dijo. ¿Ya? Aleluya. Usted no se va a casar con ella. Ella se va a casar con otro hombre. Y usted se va a casar con otra mujer. Tiene muchísima influencia. Me dijo. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¡Quién vive! Aleluya. En su cabeza estoy viendo personas muy importantes. ¿A quién lo está viendo? A Jesucristo. Él es el más importante de todos. ¿Quién vive? ¡Quién vive! O sea, de que veía, veía. ¿Pero quién le hace ver? El diálogo. Ese que grita acá. Cuando se le dice. ¿De qué existe iglesia? De Jesucristo. Es el que le hacía ver. Porque me dice. Aleluya. Ellos no sabían eso. Ellos no sabían de diálogo ni nada en esos tiempos. Ahora sí yo ya sé. Pero sí le dijo la verdad. Y tal como le dijo, aconteció. Ya su nombre. Puede ser que la gente muchas veces cree en el brujo. Pero no sabe que es el diablo el que le conoce, que le está viendo y sabe qué es lo que iba a pasar. ¿Ya? Porque el diablo sabía lo que iba a pasar. ¿Quién vive? A su nombre. Entonces yo siendo muy enano, yo respetaba a la persona. ¿Ya? Y por eso que Dios me ha puesto como pastor. Pero Dios no pone cualquier cosa como pastor, ¿no? Cualquier cosa que sea pastor no tiene señales porque está sin Dios. Porque no lo ha puesto Dios, lo ha puesto el hombre. Una academia, de repente un instituto bíblico. ¿Ya? A mí no me ha puesto ningún instituto bíblico. Ninguna universidad. Ningún hombre. Me ha puesto Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Y yo quiero que a usted también lo ponga como pastor. Pero para eso tiene que ser íntegro su vida. Temer a Dios. Ser humilde, pero no tonto. Ya porque por si acaso yo no soy tonto. ¿Quién vive? Para eso Dios me ha llevado al ejército. Aleluya. Tonto, tonto yo no soy, por si acaso. No confunda humildad con tonto. Aquí dice la Biblia. Si el impío te quiere engañar, tú no lo consientas. Gloración. ¿Quién vive? Pues le digo, el cristiano tiene que saber qué es lo que sí puede hacer y qué es lo que no puede hacer. ¿Ya? ¿Qué cosa es pecado y qué cosa no es pecado? ¿Quién vive? Para muchos, aleluya, de otras iglesias, escuchar música es pecado. Y yo le pregunto a usted que tiene Biblia. ¿A dónde dice que escuchar música es pecado? Que si escucha música te vas al infierno. ¿A dónde? ¿Ya? No dice pecado. Sino que el diablo las ha puesto así a los aleluya. Este, que para que se crean santos, pero de santos no tienen nada. ¿Quién vive? Aleluya. Por esa murmuración que había antes al comienzo, yo quité la música. Porque decía que esa iglesia, ¿cómo escucha música y no sé cuánto? Nos criticaban. ¿Quiénes? Los aleluya de otras iglesias. Y esos que nos criticaron, ahora están caídos. Uno se fue y se apropió del estadio Alianza Lima. Un tal Alberto Satana. Y esos nos criticaban por la música. ¿Quién me ve? Y Dios dijo, sigan poniendo así como están haciendo la música. Porque si no, los católicos no van a venir. ¿Y por qué Dios quiere que le ponga música? Para el católico. Porque al católico le gusta la música. Y ahí en la música, entra la voz de salvación. Y se pesca, pues. O sea, es como usted va a pescar, lleva muy, muy. Y el pescado comienza a comer muy, muy. Y usted lo jala. ¿Quién vive? Sí. Así son las cosas de Dios. Lo que es pecado está en la Biblia. ¿Ya? Lo que es pecado está en la Biblia. Pero usted tiene que saber qué cosa es pecado y qué cosa no es pecado. Y a su nombre. A su nombre. Ya entonces, los jóvenes quieren casarse. Cásense, pues. Acá no se le prevé que se case. Porque esta es la iglesia de Dios. Y el matrimonio ha constituido Dios. Pero converse con la persona que quiere casarse. Así, o salude. Camine como hermano, como hermana. Pues, salúdense. Acá no se saludan. Entra como si estuvieran peleados. Pero si hago un saludo, pues, este, normal. No digo, voy a saludar porque quiero que esta sea mi novia. No, usted no mire, no se vaya por la vista. Váyase por la fe. Para eso, ore a Dios. Señor, yo quiero casarme. ¿Con quién me puedo casar? Dame una de tus hijas. O al contrario. Señor, yo quiero casarme. Dame uno de tus hijos. ¿Quién me ven? Aleluya. Pero no camine por la calle dando espectáculo. Aleluya. La vez pasada, dos jóvenes los encontramos. Yo y mi hijo que bajamos por el chiclayo caminando agarradito de la mano. Y el mundo los conoce. ¿Por qué los conoce? Por la vestimenta. Son bien conocidos. Ese de la iglesia la cosecha por su manera de vestir. Ese de la iglesia la cosecha. Al hombre y a la mujer la conocen. Porque solamente la cosecha nos vestimos como hijo de Dios. Aleluya. Elías, por su vestimenta, lo conocían. ¿Cómo estaba vestido? Así y así. El rey decía. A ese sea el Elías. Juan Bautista, que era Elías, ¿cómo estaba vestido? Igualito que Elías. ¿Por qué le dice el Elías? Estaba vestido igualito que Elías. ¿Quién me ven? El Hijo de Dios se conoce por la vestimenta. ¿Quién me ven? Entonces, por la vestimenta lo conocen. No es que esté predicando, está diciendo, soy de la cosecha. No, si lo ven. Ya saben que esos dos son de la iglesia de la cosecha. ¿Quién me ven? Entonces, los jóvenes no tienen que estar dando ese testimonio. Pero ese se llama escándalo. Y el escándalo Dios lo condena terriblemente. Porque por el escándalo es que, en vez de la iglesia crecer más en bautismo. ¡Bum! Antes bautizábamos 500 personas acá. Pero no, porque hay mucho mal testimonio. Y por mal testimonio, mucha gente no quiere creer en el Evangelio. Y muchos que ya creyeron, se bautizaron por el mal testimonio de un miembro. Ya deja de venir, ya deja de creer. Así de sencillo. ¿Quién me ven? ¡Bum! ¡Bum! Por eso usted no sea piedra de tropiezo. Ya. Hay de aquellos que hagan tropezar a ese Señor Jesús. Mejor le hubiera sido que se amarre una piedra de molino y se vaya al mar y se tire y se ahogue allí. Antes que ser tropiezo para esos pequeñitos que creen en mí. ¿Quién me ven? ¡Bum! ¡Bum! Matrimonio. Saludarse entre manos no es malo. O si es malo. ¡Ah! Salúdese, pero con un corazón sincero, un corazón de siervo de Dios, de serva de Dios. Sin malicia, sin nada. Yo antes, yo conversaba con hermanas. Varios demás conversaban. Que algunas querían casarse conmigo. Bueno, Dios no me ha dicho que me case. Yo me casé con lo que Dios me dijo que me case. Y con ella no conversaban. Ni la conocían. El Señor me dijo, ora. Cuando estaba haciendo mis corbatas, me levanté a orar y me enseñó la que oré mi esposa. En mi chola vi. Ya le dije al Señor, pero Señor, yo quiero estar soltero porque así te sirvo mejor. Porque eso dice la Biblia, que el soltero sirve mejor al Señor que el casado. Y la soltera también sirve mejor al Señor que la casada. Porque la casada se preocupa por su hogar, por su marido. ¿Ya? Igual el soltero también. El soltero, cuando es soltero, se preocupa por las cosas de Dios. No tiene carga, no tiene, o sea, otra cosa que hay que preocuparse. ¿Ya? Yo antes era soltero, me iba a la radio a las 9 de la noche hasta las 3 de la mañana. Otra emisora, iba desde las 12 hasta las 5 de la mañana. Después pasaba otra emisora. Casado ya no se puede hacer eso. ¿Quién vive? Así era cuando yo era soltero. Pero si yo me dijo que me case, me case. Aleluya. Y yo lo que, no pensaba casarme porque soltero le servía bien al Señor. Aleluya. Ya casado ya no. La oración que me ven. Entonces, así son las cosas del Señor. Yo tenía hermanas que querían casarse. Yo sabía que querían casarse. Y yo no, en ningún momento, ni que me esperase afuera, que no vamos a ir caminar, nada. Que me tentaban, sí. Llegan personas, y por ahí. Y saliendo, yo también salía. Hermano, me decían, yo yo adelante. Hermano, me dijo una muchacha. Si Dios le bendiga, le iba con un hombre. Era su hermano. Y lo deja su hermano y se acerca a mí para caminar con él, así juntos. Y me dice, ¿qué le pareció la prega de hoy día? Aleluya. Nunca comente usted de una prega. Así le han metido un palo lo que le han metido. Nunca comente usted, porque usted va a blasfemar. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Ya, yo no le contesté nada. Es lo que quería buscar amistad. Y para eso, ¿y qué tal le pareció la prega? Como es Jezabel que le dijo a Jehová. Le fue bien a Cinde que mató a su señor, para hacerle conversación, la adúltera. Esa muchacha, no sé si era casada o no, yo le dije, Dios le bendiga, respete a su esposo. No, me dijo, es mi hermano. Entonces, respeta a tu hermano. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¡Aleluya! Yo no camino así nomás, así es, dando mal testimonio. Eso se llama dar mal testimonio. Después, el pastor me mandó a hacer una oración por ahí en una casa. Había una enferma. Y yo me salía de la iglesia, me fui al otro lado que estaba el paradejo de los carros. Por ahí se parece una señora, miembra de la iglesia. El hermano Córdoba, ¿a dónde se va a orar en un hogar que el pastor me ha mandado? ¿Y se va solo? No, no me voy solo. Me voy con el Señor Jesús, le dije. ¡Aleluya! Se dio media vuelta y se fue. Ya, pues, ¿por qué es la verdad? Solo no me iba. Me iba con Jesús, que ella no lo vea, pero yo sí lo estoy viendo. ¡Aleluya! O le dije mal. No le dije mal. Y se va solo. ¿Para qué me dice que se va solo? ¿Para qué le diga que me acompañe? Así de sencillo. Sí, me voy solo. Si yo no le decía, ella me decía, ¿y le puede acompañar? ¡Aleluya! Pero ya para no dar lugar, le dije, no voy solo. Voy con el Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Volteó y se regresó a la iglesia. Que me ven. Y sepa que eso hay, pues. El diablo va a utilizar así. A eso usted tiene que ser firme. No de doble ánimo. ¿Qué me ven? Sabiendo en quién ha creído. Y para qué va usted a una iglesia. No va a una iglesia para hacer esas cosas, sino para servir al Señor. ¡Aleluya! ¿Qué me ven? Que es soltero, quiere casarse. Usted puede casarse con la que Dios le... O con la que usted quiere casarse. Pero primero tiene que conocerla. Yo conocí a varias hermanas que viven. ¡Aleluya! Y a veces tenía problemas, ¿eh? Yo me iba a la radio y me llamaban por teléfono. Bueno, hermano Córdoba, quiero oración por esta persona. Y a otra persona. Al siguiente día, otra vez. ¿A qué hora? A las 3 de la mañana. Al siguiente día, otra persona. Otra vez, la misma persona. O sea, varias personas. Pero había una que siempre me llamaba. Y después me dice, ¿Usted me conoce a mí? No, yo no la conozco. ¿Por qué no la conocía? ¿Cómo si todos los días nos vemos? Me dijo, yo soy calvoradora. Y me llamo tal y tal persona. ¿Quién me iba a llamar? ¡Aleluya! Le dije, posiblemente, pero no, no la conozco. Y ahí yo le anotaba su nombre para orarle nada más. Es que voy a aprovechar ahí para ponerme. Hay algunos que hacen radio y aprovechan allí para enamorar a las personas. Sin conocerlas. ¿Qué me? ¡Aleluya! No, tenga cuidado. ¿Ya? De repente usted hace radio y le llama y ya se pone a conversar. No, nada. Entonces, este, me dice, ¿sabe qué? Me dice, yo soy Julana de Tal. Usted no me conoce, pero yo sí lo conozco. Y a cuando yo lo vea por ahí, me voy a acercar y le voy a decir, yo soy Julana de Tal. ¿Quién me ve? ¿Ya le dije? ¿Ya? ¿O quería que le diga que no? ¿Quién me ve? ¡Aleluya! ¿Ya le dije? Porque el cristiano tiene que ser amable. Sano y amable. Y un día en la campaña, estábamos así con un hermano colaborador de la iglesia, uno allá y yo al otro lado, haciendo pasar a la gente, que pasen, que pasen. Y viene una joven con su abrigo, su biblia en su mano y pasa a mi lado y me dice, yo soy Julana de Tal. Se me acercó y me dice, yo soy Julana de Tal, me dijo, si una voz te baja para que no la escuche que está al frente, pero si la escuchó, ¿quién vive? Y él me dice, hermano Córdoba, si el pastor lo ve, lo va a disciplinar. Ahora, ya, usted fuera pastor, ¿disciplinaría a una persona por eso? Ah, no, pues. Yo le dije, si tú fueras pastor, ¿me disciplinarías? ¿Qué he hecho yo? Porque yo no he hecho nada, pues. Siempre estoy haciendo pasar a la persona, viene, viene con su biblia y dice, sí, sí, me acercó a mí. Yo soy Julana de Tal, me dijo, ¿quién vive? Aleluya. ¿Ya? Pero yo sé lo que sí puedo hacer, lo que no puedo hacer, pero yo no me acerqué a ella. Ella se acercó a mí y pasó. ¿Quién vive? Y pasó. Pero yo ningún pensamiento de fornicación ni de tener amistad fuera, nada, nada, nada. Aleluya. ¿Quién vive? Una vez, dos jóvenes me dicen, hermano Córdoba, quiero que me acompañe, que nos acompañe al mercado a comprar flores, porque por ahí hay muchos ladrones y quiero que nos acompañen. Díganle al dirigente, si el dirigente dice que yo vaya a acompañarles, yo les voy a acompañar. Y si el dirigente dice que no, pues yo no voy. Eso debe hacer usted también, respetuoso del dirigente. No hagan las cosas por hacerla, ¿quién vive? Y se fue, ahí estaba la oficina al ladito. Este, puede, este, voy a ir a comprar flores con Julana de Tal, nos puede acompañar el hermano Córdoba. ¿Qué cosa? Aleluya. ¿Cómo van a andar dos jóvenes con un joven? No, nada. Vayan ustedes nomás, ¿quién vive? ¿Y qué te dijo el niño? Dice que no. ¿Está bien? Vayan ustedes nomás, ¿quién vive? Aleluya. Entonces, para que usted vea, pues uno tiene que cuidarse de eso. Uno también tiene que ser amable, pues. Son dos jóvenes, con dos jóvenes sí podía ir yo. Pero, para no dar un mal testimonio, para que el dirigente no tenga mayor concepto que el que debe tener. Díganle al dirigente, si el dirigente dice que sí vaya, yo voy. Pero, si el dirigente dice que no vaya, no voy, ¿quién vive? Y yo le escuché al dirigente, ¿qué cosa? Dos jóvenes caminando con un joven, no. Vayan ustedes nomás. Y se fueron ahí nomás, ¿quién vive? Entonces, eso tenemos que hacer, respetar primeramente a Dios, respetar al dirigente. Y saber qué cosa es lo que uno sí puede hacer y qué cosa no puede hacer. ¿Quién vive? A su nombre. Aleluya. Eso es lo que hacía yo, pues. Es lo que hacía yo. Aleluya. Y eso le consejo para que usted también haga, pues, no tenga mayor concepto que el que debe tener. Sino que piense con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ha revelado a cada uno. Y a su nombre. A su nombre. Dice aquí, aleluya. En el versículo 4 para adelante dice, Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. En santidad y honor. Para eso usted tiene que casarse, pues, como debe casarse. Sin estar andando juntos por ahí, dando mal testimonio. Sin llevarla a algún lugar a pecar. La mayoría que quiere casarse antes de él, peca. Y la hermana también no se da su lugar. La hermana también tiene que ser consciente. Usted es cristiana. Que no es cualquier mujercía de la calle. Si fuera cualquier mujercía, ya, pues, se va. No, yo no soy cualquier mujercía. Aleluya. ¿Quién vive? Pero la mayoría, pues, se deja por el impulso carnal y pecan. Y llega a pecar. ¿Quién vive? Dice, que cada uno de vosotros tenga su propia esposa en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Los gentiles no conocen a Dios. Conocen a un Dios, pero hay miles de dioses. No conocen al verdadero Dios. Hay un solo Dios que es el verdadero, que hizo los cielos y la tierra. El creador del universo. El que le dice a las naciones que va a venir el fin. Él es el que va a dar el fin a las naciones. ¿Quién vive? A su nombre. Seis. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. ¿Ya? Tenga bien en presentes. Que ninguno engañe y agravie en nada a su hermano. ¿Quién vive? Porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado. Testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inundicia, sino a santificación. ¿Ya su nombre? Dios no nos ha llamado a inundicia, sino a qué? A santificación. Aleluya. El apóstol Pedro dice, no vivas como vivías antes en la ignorancia, sin conocer a Dios. Sino como aquel que hoy llamó. ¿Quién nos llamó? Jesucristo. Ser santo. Como Él es santo. ¿Quién vive? Ser santo. Ser santo como Él es santo. Para eso nos llamó. Para salvarnos. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Para eso Jesucristo derramó su sangre. Con esa sangre nos limpia de todo pecado. Y ya no andamos ciego, sino andamos en la luz de Jesucristo. ¿Quién vive? Dios no. Aleluya. Ahora para la cena, abra su bila. San Juan. Vamos a hablar algo de la cena. Capítulo 6. Dios no va a pasar cena por primera vez. Vamos a ver por qué va a pasar cena usted. Aleluya. ¿Quién vive? Dios no. Desde el versículo. Aleluya. Alabado sea el Señor. ¿Quién vive? Dios no. Gloria al Señor. Desde el versículo 51 adelante ya. Evangelio San Juan. Capítulo 6. Versículo 51. Adelante. Dice así. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan vivirá para siempre. Y el pan que veré es mi carne la cual yo daré por la vida del mundo. Está así en su bila, ¿sí? Es lo que vamos a comer hoy día. Jesús dice. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Jesús ha estado en el cielo. Aleluya. Y de allá ha venido Él se ha hecho hombre. Y habitó entre nosotros. Así de carne y sangre. Aleluya. ¿Quién vive? Y Él dice. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo. ¿Cómo puede éste danos a comer su carne? Jesús le dijo. De cierto, de cierto digo. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postero. 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. 56. 56. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo permanezco en él. Y yo en él. Así es así. Y ese que permanece en Jesucristo porque está comiendo la cena en una iglesia con señales, ese es el que va a ser arrebatado. Cuando Cristo venga a arrebatar su iglesia. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Ya? Ese es el que va a ser arrebatado. Está caliente. Aleluya. Usted cree en Jesucristo de boca para afuera, pero Jesucristo no está en usted. Lo va a arrebatar, pero lo arrebata a tibio, a medias. Creyente de boca nomás. Pero no tiene señales porque no tiene a Dios. Dios no está con usted porque no es cristiano verdadero. El Señor Jesús dice, en esto conoceréis que sois verdaderamente mis discípulos en que guardéis mis palabras. El que guarda la palabra de Dios es verdaderamente discípulo del Señor Jesucristo. ¿Quién vive? Vamos ahora a San Lucas. Capítulo. Aleluya. ¿Quién vive? Capítulo 22. Versículo 19 y 20. Dice así. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio diciendo. Este es mi cuerpo que por vosotros es dado hacer esto en memoria de mí. Ahí realiza el Señor la cena. Él antes había ofrecido la cena. Había dicho, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y que comer este pan vivirá para siempre. Pero el pan que yo daré es mi carne y la cual yo daré por la vida del mundo. Los judíos en la malicia decían, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Malicia. Aleluya. No hay que tener malicia. Dios hace lo que Él dice. ¿Ya? Dios no es como nosotros. Nosotros también. ¿Cómo? No va a dar estiombe a comer su carne. Aleluya. ¿Quién vive? Ya. Dios no es como nosotros. Por eso Él dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Cuídate. Ven a los pensamientos de Jesús. Aleluya. Él dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y comer este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne y la cual yo daré por la vida del mundo. Y dice, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y acá está Noel a su carne. Están cenando la Pascua. Que todos los judíos lo hacían. Y después de esa cena de la Pascua, Él agarra pan y da gracias a Dios. Y lo partió y le dio a su discípulo diciendo, Este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hacedlo esto en memoria de... Y después lo vamos a hacer acá. ¿En memoria de quién? De Jesucristo. ¿Quién vive? Aleluya. Este es mi cuerpo. ¿Cuál era su cuerpo? El pan que Él partió y lo bendijo. Al bendecirlo, Señor, que sea mi cuerpo. Y Dios lo hace su cuerpo. ¿Te crees o no? Aleluya. Para ellos todo es posible. Para ellos no hay nada imposible. Señor, que este sea mi cuerpo. Y dice, aquí vamos ahora, Señor, que sea tu cuerpo. Y ese pan que está aquí, que es un pan que se come normal, ya no puede comer lo normal, sino solamente los hermanos y hermanas que están en comunión con el Señor Jesús. Lo come otra persona. Hasta se puede morir. O a veces no puede llevarlo a la boca. Quiere llevarlo a la boca, no puede. Porque no le permite que lo toque, que me vean. Es lo que pasa. ¿Usted cree que Dios puede convertir el pan en el cuerpo del Señor Jesús o no? Claro. Aleluya. Por eso el Señor Jesús dice, el que come mi carne y mi sangre tiene vida eterna, yo lo voy a recitar en el día postreo. O sea, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Espérate, espérate. Espérate, espérate. Pasó un tiempo y Jesús hace la cena. Agarra pan. Oró por el pan. Dio gracias a Dios. Y lo partió y le dio diciendo, tomar y comer, que este es mi cuerpo. ¿Te acuerdas que te ofrecí mi cuerpo? Ahí está mi cuerpo. Y nos sigue dando su cuerpo a través de la cena. ¿Quién me vean? Dios sabe hacer bien las cosas. Amén. Usted también aprende a hacer las cosas de Dios bien hechas. ¿Quién me vean? Imitir todo lo que es bueno. ¿Ya? Aleluya. Por ejemplo, ya si es un bautizo. Usted de ahí, si es inteligente, ya ve cómo hace el pastor un bautizo. Y yo también, de repente, un día el Señor me levanta como pastor. Y ahí ya sé cómo debo de hacer un bautizo. Usted ve cómo hace el pastor la cena acá. Yo también debo de aprender cómo debo de hacer una cena si el Señor me levanta. Usted tiene que tener interés. Entonces, Dios lo puede levantar como pastor. ¿Quién me vean? A su nombre. Versículo 19. Dice, aleluya, en el 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es por vosotros, ser ama. ¿Está escuchando? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Alguien sabe por qué hice el nuevo pacto? ¿Ah? Esto está en la Biblia. ¿Ya? Dios ha hecho un nuevo pacto. Habrá su bien en Jeremías 31. Versículo 30. Aleluya. ¿Quién vive? 31 al 34. Jesús habla de este nuevo pacto porque eso está en la ley. No es que a él se le ocurrió decir, voy a hacer un nuevo pacto. No. ¿Quién vive? ¿Jeremías qué le dije? 31. ¿Quién vive? Versículo 31 adelante. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto en la casa de Israel y en la casa de Judá. ¿Haré qué cosa? Nuevo pacto. Jesús dice, esta sangre es mi sangre del nuevo pacto. Ese nuevo pacto es con la sangre de Jesucristo que primeramente para los judíos. Porque Dios había hecho un pacto con Israel, pero no lo guardó. Le dio los diez mandamientos para que lo guarden. No lo guardaron. Pero el Señor, aleluya, no lo guardaron. Entonces, Dios hace un nuevo pacto, decide hacer un nuevo pacto. Aquí está prometiéndolo. Después de setecientos años que está escrito aquí, vino Jesucristo para hacer el nuevo pacto. Para morir, derramar su sangre, y ese es el nuevo pacto. Ahora, Señor, aquí vienen días, dice, Dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Primeramente, Jesús vino a los judíos. No vino a las naciones gentiles, vino a los judíos. Cuando los judíos le crucificaron, ahí recién da orden de que se predique el Evangelio a todas las naciones. Ahí el nuevo pacto no es solamente para los judíos, sino para todas las naciones. ¿Quién vive? Y eso somos acreedores nosotros. Usted que se ha bautizado, usted está acreditando en este nuevo pacto que Dios ha hecho. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Dice Jehová, invalidaron el pacto. Y ahora estamos en un pacto nuevo. Usted no lo invalide. Si usted lo invalida, se pierde. No lo invalide. ¿Quién vive? Dice, no como el pacto que hice con Israel, porque ellos invalidaron mi pacto. Ya. ¿Cómo obligaron el pacto? Ellos sabían que no tenían que hacer cosas y lo hacían. Sabían que no tenían que comer carne de cerdo y lo comían. Sabían que no tenían que fornicar ni adulterar y hacían eso. Así es, así. Y llevaban holocausto. Ese holocausto cada año era para remisión de pecados. Pero puede rever, se había acostumbrado a eso. Usted no se acostumbra a pecar sabiendo que Dios le va a perdonar. Olvídese usted. ¿Ya? No, ya Dios me va a perdonar y hago esto. Eso se llama pecar deliberadamente, ya pensándolo. Y si usted peca pensándolo, olvídese. El que peca deliberadamente después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de hervor de fuego que a devorar a los adversarios. Eso ya está bien. Una cosa es pecar por alguna debilidad y otra cosa es pecar deliberadamente. Israel pecaba deliberadamente. Porque ellos sabían que cada año con el holocausto que hacían, el sacerdote les iba a redimir de pecado. ¿Y se habían acostumbrado a eso? ¿Quién me iba a ver? Usted no se comportó en pecar sabiendo que Jesús le perdona el pecado. Sí le perdona. Pero cuando usted no peca deliberadamente. Pero fue perdonado. Pero no pecaba deliberadamente. Su intención no era pecar. Lo negó al Señor Jesucristo. Su intención no era negarlo. No era negarlo. Aleluya. En cambio el otro robaba las ofrendas. Y Jesús le hablaba. Aquí hay uno que es ladrón. Y él escuchando eso, seguía haciendo. Y ahí se llama pecar deliberadamente. Los otros no hacían eso. Pero él sí lo hacía. Y llegó el pecado al colmo. Dios se apartó. Y el diablo le puso pensamientos. Mátate. Mátate. Y se mató. Aleluya. Y por haberse matado. Él es condenado. Muere en pleno acto de pecado. Y a su nombre. Así de sencillo. Si muere en pleno acto de pecado. Murió en pecado. Y a dónde va a recibir ya perdón. Si ya se murió en pecado. Si la misma persona se mató. ¿Quién vive? Entonces, por eso hay que tener cuidado. Hay caminos que al hombre le parecen buenos. Pero su fin es camino de muerte. Dios es grande misericordia. Pero también es ira. ¿Quién vive? A su nombre. Amén. Amén. Entonces, acá está hablando sobre, gloria al Señor, un nuevo pacto. ¿Ya? Y dice, gloria al Señor. Aleluya. ¿Quién vive? Amén. Ahora estamos en el nuevo pacto. Y en el versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Israel, después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Ya? Esto no tenía Israel. ¿Ya? Y este es el pacto de aquellos días. Les daré mi ley en su mente. Eso no lo tenía. ¿Ya? Nosotros lo tenemos. Todo el que cree en Jesucristo tiene la mente de Cristo. ¿Ya? Y esa es la ley, la daré en su mente. Dice, ¿quién vive? Amén. 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 Ahora, Señor. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de su pecado. ¿Está escuchando? Ahora, Señor, y no enseñará a hombre más a otro. ¿Ya? Usted cuando venga acá, no venga a aprender de que le va a enseñar, no. ¿A qué va a aprender la palabra de Dios? Y el Espíritu Santo es el que le va a hacer entender. ¿Ya? El que va a hacer acordar las cosas de Dios, como dice en San Juan 14, 26, el Espíritu Santo hará recordar las palabras de Dios. Usted lee la Biblia, se pone a orar, Dios le va a dar sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dios le va a enseñar cuando usted se preocupa en buscarle. Usted no le busca, ¿para qué le va a enseñar? ¿No le va a enseñar? Usted tiene que preocuparse en crecer espiritualmente, en conocer a Dios cada día más y más. Entonces ahí Dios, Dios le da la sabiduría, pues. Eso no era en el Antiguo Testamento. Primeramente, el Espíritu Santo los judíos no lo tenían. ¿Y quién sabe quién es el Espíritu Santo? Levanta su mano. El Espíritu Santo es Dios. ¿Ya? El Espíritu Santo es Dios. Israel no tenía eso. Tenía el nombre de Dios, la ley la tenía, pero Dios no caminaba con ellos. Solamente con los profetas, sí. Los profetas, sí, por eso los profetas tenían señales. Eran ungidos de Dios que me ven. Pero el pueblo no, pues. El pueblo no. El pueblo tenía la ley. ¿Ya? Y tenían que enseñarles las cosas a Dios. Pero ahora en estos tiempos no. No enseñará hombre a otro diciendo, con él sea Jehová, sino yo mismo les enseñaré. ¿Quién vive? Le enseña el que se esfuerza. Pero usted no se esfuerza. ¿Para qué te va a enseñar? Pues aquí hay algunos, pero. Aleluya. Tienen tiempo en el Evangelio. No se acuerdan ni un versículo bíblico. A veces le pregunto que me diga un versículo. No me lo dicen. Aleluya. No me lo dicen. ¿Por qué? Porque Dios no le enseña. Pues no le hace recordar. Porque uno está buscando a Dios de corazón. Posiblemente ni ora, ni lee la Biblia. Entonces, ¿para qué le va a enseñar? Al Señor. El Señor le da sabiduría al que le busca. Al que lee la Biblia. Al que ora. Y le dice al Señor. Le dame sabiduría y entendimiento. Como dice Santiago capítulo 1. Ahí habla. El que falta de sabiduría pide a la Dios. El cual le da abundantemente y sin reproche. Pero pide con fe, no dudando. Porque el que duda, no puede agradar a Dios. Los que me ven, no piensen que alguno que duda va a recibir algo de parte de Dios. Usted le pide sabiduría. Usted está dudando. Ten pecado. Porque la duda es pecado. La duda es pecado. Y a su nombre. Jesús varias veces decía. Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Con la duda a veces no podemos hacer algo que sí lo podemos hacer. Pero si hay duda. Aleluya. Dios no lo hace. Otra cosa que Dios no hace. Cuando usted tiene temor. Si usted tiene temor, tampoco Dios opera. ¿A qué vienen enfermos? Y en la oración a veces se preocupa en el temor. Que qué cosa va a pasar. A veces no se sana la persona porque tiene temor. En el temor del hombre Dios no opera. ¿Quién vive? Son dos cosas que no debe de tener. Ni duda, ni temor. Aleluya. ¿Quién vive? Ahora estaba hablando con un joven por ahí que se quiere casarse. Dice, pero no, no. Dice, mi caso me da vergüenza. Le digo, entonces, ¿para qué parás escribiendo? Pues a las jóvenes que no conoces. Es que si yo voy a su casa a conversar me da vergüenza. Aleluya. ¿Quién vive? Aleluya. Porque tiene temor. Tiene temor. Mira, cómprate un saco de arroz. Le dices, le dices al Señor, me ha traído por aquí a dejarle este saco de arroz. Y por ahí vas a comenzar a conversar. Aleluya. Y para eso le oras al Señor. Señor, si me recibe y te saco de arroz, bueno, ¿será que tú quieres que me case con la persona que voy a visitar? Si no me lo recibo, bueno, es porque no es tu voluntad quien vive. Voy a hacer eso, ¿no? El otro dice, pero me da vergüenza. Aleluya. Yo no te da vergüenza escribirle a una persona que no te conoce. Eso hay que tener vergüenza. ¿Cómo le escribir a una persona que no conoce? Dice, me da vergüenza a mí quien vive. No, pues. Aleluya. Si te vas acá a visitar, da mi lavado vacía, está mal. Ahora no vaya a decir, ¿sabe qué? El pastor me ha dicho que no venga con las manos vacías por acá. No. Usted hágalo porque lo siente y acerbe. Que me ven. Aleluya. Porque a veces yo le digo, después de decirle así, el pastor me ha dicho que venga traéndole este saco de arroz. Aleluya. Llévaselo al pastor. Así de sencillo. Que me ven. Llévatelo al pastor porque no es la voluntad de Dios. Aleluya. Pero si tú lo recibes, porque usted ya oró, pues. Y yo sabe que usted quiere casarse. Y usted ya le dijo, ya encomendó sus caminos. Esos eran los que querían casarse antigamente. Cuando se iba a casar el hijo de Abraham. Abraham, el siervo que Abraham le dijo, anda, busca mujer para mi hijo. Él oró. Yo voy a ir a esa que está dando agua a los camellos. O camellos, ovejas, no sé qué cosa. Y si me da agua para los camellos y me dice que tome yo también. Entonces, esas mujeres que viven. Y fue igualito. Aconteció. ¿Quién era la que quería casarse este, como sea, Jacobo? ¿Quién vive? Lo que pasa que el papá bien vivo, trabajó siete años por Rebeca, creo que se llama. Y le da a la otra. Entonces, este, no sé cómo se llama, que vive. Y lo otro le reclamó. Oye, yo he trabajado por tal persona y tú me has dado a la otra. Se molestó. Le dice, bueno, así acostumbra acá. Primero la mayor, después la menor. Sírveme siete años más. Y te la voy a dar por esposa también, que vive. Aleluya. ¿Y por qué quiere que le sirva así? Porque le iba bien, pues. Su ganado había crecido, había tenido bendición con la presencia de Jacobo. Y a su nombre. A su nombre. Donde hay un nombre de Dios, ahí hay bendición, pues. Donde hay un nombre de Dios, bueno. Si usted se esfuerza, depende, puede tener bendición. Entonces, acá nos habla del nuevo pacto. Es lo que está recordando Jesús. Este es mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada. Y esa sangre es la que nos limpia de todo pecado. ¿Ya su nombre? Y también es la luz. Jesús dice, yo. La luz se ha venido al mundo para que todo aquel que me crea no permanezca en tinieblas. Amén. El que está con Jesucristo no está en tinieblas. Está con los ojos abiertos. Salmo 119, versículo 105. Dice, lámparas a mis pies, tu palabra y lumbrera en mi camino. Cada vez que usted lee la Biblia, sus ojos se le van abriendo, se le van abriendo y se le van abriendo. Aleluya. Y Dios mismo te va a poner sus palabras aquí en tu mente y en tu corazón. ¿Es lo que dice o no dice así? Eso va a pasar, que me ven. A su nombre. Hasta aquí no me... En mi soledad, Señor, te busqué. Señor. Señor. Pero mi Jesús, su mano me dio. Pero mi Jesús, su mano me dio. Amén. Vamos a dar gracias al Señor. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender y comprender el sabidurio de lo alto. Mi Dios, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor, al Espíritu Santo. Y reprendo todo espíritu de demonios. Sal, demonios, sal, demonios. Salga. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Levante su mano. Hace una oración de reconciliación. Y los que vienen primera vez, vamos a orar para que venga Jesucristo. Y Jesucristo lo perdone. Y pase de muerte a vida, de la potestad de Satanás hacia Dios. Vuelva hacia Dios. Amén. Aleluya, para que usted participe de la vida eterna. Jesús ha venido para perdonarnos y darnos vida eterna, vida en abundancia. Amén. Levante su mano. Diga conmigo, Señor mi Dios, Dios eterno, todopoderoso, te doy gracias. En esta hora te suplico misericordia. Señor Jesús, yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor. Y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Señor Jesús, que mi nombre quede escrito en el libro de la Biblia. Señor Jesús, que mi nombre quede escrito en el libro de la Biblia. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Un aplauso. Ven. Siéntese, siéntese. Libre, libre, Cristo me hizo libre. Libre, libre, alábalo al Señor. Para alabarle, para adorarle, libre me hizo el Señor. Libre, libre. Libre, libre me hizo el Señor. Los que van a abrazarse.